Quizás un caldo de Yare ¡Para! ¡Para! ¡Oh! ¡Nado de la 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 la! Mátalo, córtalo, mételo en una caja Secreta de carne ¡¿De carne?! ¿Qué? ¡Caraje! ¡¿Cómo?! Busca... ...mi manos en tu cuerpo degollado y sin piel ¿Pelarme la piel? Señor... ¡Ni que fuera Pampa! ¡No mames! ¡Déjame... ¡Espera! ¡Espera! ¡Y también tu novia! ¡Deja! ¡Eh! ¡CHABLO SEATELA!